Bueno, pues mientras tanto, una nueva caravana migrante llegó este lunes a Tecún Humán, en Guatemala, proveniente de El Salvador. Son 200 personas de El Salvador que pretenden seguir la ruta de las anteriores caravanas. Y para hablar en torno a este tema, tenemos en la línea telefónica la doctora Ana María Aragonés Castañer. Ella es académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenos días, doctora, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, buenos días, José Ángel. Doctora, nos gustaría también repasar brevemente el panorama que tiene en estos momentos Tijuana, con toda la movilidad humana que está teniendo. Estamos ante una crisis. ¿Cómo sería la mejor manera de estarlo manejando? Sí, Natalia, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que justamente se esperaba que llegaran al norte, ¿no? Es decir, desde el principio había este movimiento que lo que querían era llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, no es novedoso que lleguen, por ejemplo, a Mexicali, en este momento a Tijuana, porque era lo que se esperaba. ¿Qué es lo que no se hizo? Sabiendo que iban a llegar, aunque se fueran caminando, se tardara más tiempo y demás, pero ese era el objetivo, llegar hasta ahí. El problema es que no se preparó el asunto y ahora se llaman así como que, pues, ¿cómo es posible que hayan llegado? No tenemos alberto. Eso es una cosa que se tenía que haber preparado, porque empezamos desde el día 16 de octubre, me parece que empezaron las caravanas, este éxodo de migrantes, que cada vez es más, porque lo que está demostrando, sin ninguna duda, es que hay un problema muy serio en Centroamérica, en esos tres países, sobre todo en Guatemala, en Salvador y en Honduras, indudablemente, y la gente está desesperada y está pasando como sea. O sea, las cosas que hemos visto son verdaderamente muy dramáticas, vemos a los niños caminando con los papás, es una cosa muy, muy grave, es una situación muy lamentable. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al norte y resulta que el alcalde de Tijuana está bastante desesperado, pero eso es lo que él tenía que haber previsto, porque en realidad ahí es donde iban a llegar. No, no es novedoso. Entonces, a mí lo que me parece muy preocupante es la actitud de las autoridades, del alcalde mismo, de las cosas que está diciendo, porque esto está promoviendo que haya una situación, perdón, una situación muy en contra de los migrantes. Así es. Eso es una barbaridad. O sea, está en el mismo plan que Donald Trump, que en realidad nosotros estamos criticando enormemente, porque eso no es la manera como hay que tratar una cuestión como esta grave situación de los migrantes. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Que se les obligue realmente a ejercer los derechos humanos, a que se les dé cabida a todos estos migrantes, porque hay que cooperar. México, además, se va a firmar el día 10 y 11 de diciembre un pacto que es muy importante, que se llama el Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular. Ahí claramente establece que son los derechos humanos los que tienen que mover a estas cuestiones. Entonces, México tiene que hacerlo a lo largo de la República, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en los otros estados del sur, tiene que hacerlo a nivel de toda la República. Entonces, claro, hay falta concientizar a la población también, porque por eso, si tienen una autoridad que está en contra de los migrantes, y si tienen esta actitud en contra de los migrantes, surgirán estos otros grupos que en realidad son bastante agresivos y están en contra de los migrantes. Eso es lo que hay que terminar. No es posible. Hay una situación de emergencia. Tenemos que entenderla. Las autoridades deben entenderla, que es una situación de emergencia, que lo que quieren es llegar a Estados Unidos a ver si se puede, a ver cómo pueden pasar. Y es una cuestión que nosotros tenemos como país de migrantes, además. Nosotros tenemos casi 6 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y son indocumentados porque no se les quiere dar una visa después de que trabajan 10 años, 20 años, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Por supuesto, doctora Ana María Aragonés. Bueno, pues estas personas que vienen migrando de una circunstancia terrible en Centroamérica, dijeron que no se acogían al plan propuesto por la actual administración. Van a llegar a los Estados Unidos, ya están llegando a la frontera norte. Pero se ha dejado, diría usted, el problema de los migrantes al próximo gobierno. Y de alguna manera podría perjudicar esto las relaciones con los xenófobos estadounidenses. Pues eso es lo que se dice, que hay una situación que indudablemente la va a tener que manejar el próximo gobierno. Yo lo que espero es que el próximo gobierno tenga, como además lo ha demostrado con bastante claridad, que el fenómeno migratorio lo ha dicho muy claramente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que la migración tiene que ser una migración opcional, no una migración de sobrevivencia forzada. Y para eso hay cuestiones estructurales que están obligando a esta situación. Por lo tanto, yo lo que espero es que realmente haya como un reordenamiento o una reestructuración de las relaciones con Centroamérica. O sea, a mí me parece que es muy importante que se tome en cuenta la historia de Centroamérica, que en realidad es una historia muy grave de muchas dictaduras, de guerras civiles, en donde Estados Unidos ha tenido un papel muy terrible, por eso no es extraño que se diga nosotros estamos aquí porque ustedes estuvieron allá, como dicen algunos autores, ¿no? Entonces, por supuesto, que puede ser, pues seguramente puede ser, pero no será un motivo yo me imagino de, digamos, sí de discusión, porque en realidad los países tienen que aceptar que han cumplido, han firmado tratados y por lo tanto tienen que acogerse a esos tratados, no pueden decir ahora simplemente eso no se puede. Entonces, pues habrá que manejarlo de la mejor manera y yo creo que la actitud del próximo gobierno en el sentido de entender que la migración tiene que ser una migración por opciones, no por necesidades, no una migración forzada, esto cambia, digamos, el discurso totalmente y entonces promueve otro tipo de acuerdos, ¿no? Con los países. Doctora Ana María Aragonés Castañer, le agradecemos muchísimo por este tiempo que nos ha permitido usted y compartido con las audiencias de Radio Educación. Muy amable y estamos en contacto si nos lo permite.